Cero tolerancia a drogas, bullying y violencia es como maneja su reglamento la técnica número 4, quien desafortunadamente afirma el director César Barruecos que no han tenido situaciones de violencia con los jóvenes. Nosotros tenemos cero tolerancia a tres cosas, pleitos, bullying, falta de respeto a los maestros y obviamente drogas. Entonces por lo tanto los estudiantes ya saben que en caso de bullying inmediatamente actuamos. Es importante que ante cualquier situación los jóvenes se acerquen con su maestro de confianza o a la dirección de la escuela donde se les brindará el apoyo debido para la solución de cualquier conflicto estudiantil. Si existiera alguna de esas cosas inmediatamente actuamos. Como servidores públicos creemos que no hay de otra, porque un padre de familia llega y quiere que su hijo esté seguro como para que llegue y se diga, ay tu hijo lo golpearon, pues qué cara ponemos. Finalmente el director mencionó que no están exentos de que en algún momento pudieran pasar por alguna situación de violencia, por lo que constantemente realizan actividades de sana convivencia y pláticas donde los jóvenes puedan conocer la importancia del respeto y otros valores. Midori Becerra, Meganoticios.